Investigadores brasileños constataron que el Atazanavir, una medicina utilizada para el tratamiento de pacientes con VIH-Sida, tiene eficacia para inhibir la replicación vírica del SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad del COVID-19, según informaron este lunes fuentes científicas. Los estudios de la Fundación Osvaldo Cruz, mayor centro de investigación médica de América Latina y vinculado al Ministerio de Salud de Brasil, constataron que el Atazanavir es capaz de frenar la multiplicación del virus y que también reduce el proceso inflamatorio en los pulmones de los pacientes que lo contraen. La medicina redujo la producción de proteínas que están vinculadas al proceso inflamatorio en los pulmones y, por lo tanto, impidió el agravamiento del cuadro clínico generado por la enfermedad, informó la Fundación en un comunicado. Los resultados del estudio fueron publicados este lunes en la Plataforma Internacional de Investigaciones Científicas, Brearchiv, en forma de investigación preliminar, como está previsto para las investigaciones sobre el uso de medicinas ya existentes en el combate de la actual emergencia sanitaria. Los responsables del estudio también analizan la eficacia del uso combinado de Atazanavir y Ritonavir, otra medicina usada en el combate al virus que transmite el SIDA en pacientes infectados con SARS-CoV-2.